Este tema, ya lo conocen, no voy a decir el nombre, pero eso vale que me acompañe. Un tema del disco de Nintendo. ¿Cómo va? Tengo un problema en la secuencia, así que va a justificar. ¡Cruido! 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 ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video